Pues en este mismo evangelio vamos al último capítulo, al 16, para ver la supuesta Gran Comisión, hermano. Porque esa ya me tiene harto, de la Gran Comisión, hermano. Es que Dios nos mandó a todo el mundo. ¿No entienden esto? Ok, hermano. Dios tiene hijos en todo el mundo, no tienes que ir a todo el mundo. O ya puedes predicar a todas las criaturas que hay en todo el mundo por internet. Gracias a Yeshua, hermano. Bueno, hermano, así es. Yeshua comisiona a los apóstoles, a los enviados. Ya esta palabra hoy está cargada, ¿verdad? Originalmente eran enviados, los enviados. Somos enviados, ¿no? Ok. Nos envía, pero no quieren ir, ¿verdad? ¿Por qué? Por flojera, por miedo. Porque el salario, no, no, no me agrada el salario. Ok, hermano. Bueno, vamos a ver finalmente ya después de la resurrección y antes de la ascensión. La ascensión se relata también en Hechos 1. Finalmente se apareció, no como una aparición. Se apareció, se presentó a los once mismos. ¿Por qué no estaba el doceavo? Porque se había ahorcado. Ya se había ahorcado, hermano, el tal Judas. Perfecto, hermano. Así es. Y Judas, aquí está, aquí está. Perfecto, hermano. Está en mi corazón. Mi corazón es un Judas. Sí. Así es. Estando ellos sentados a la mesa, vamos a espiritualizar esto, como lo vimos en los caminantes a Maús. Sí. ¿Estamos con Yeshua sentados a la mesa? Sí. Amén, hermano. Él parte el pan, Él da todo. Y hay que invitar a otros a la mesa. Sí, también. Porque hay muchos asientos, pero también hay muchos envidiosos, ¿verdad? Que quieren doble plato. No, pues que no entren. Ya estamos cómodos, tú quédate ahí. Les ponen el pie, fuera, fuera. En vez de dejarlos pasar, llegan las personas y empiezan a juzgarlos. Maldito fumador. Maldito muerto de hambre. Ok, ok. Ok, entonces estamos sentados a la mesa con Yeshua y le reprochó y nos reprocha. Dice aquí su incredulidad. Ahora, la incredulidad es un demonio. Sí. Y, pues hermano, no debemos dejarnos vencer por la incredulidad ni por ningún otro demonio. Ok. Bueno, les reprochó la incredulidad y la dureza de sus almas porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ok. Ahora, tú no lo has visto o, hermano, tú no lo viste, pero lo ves, ¿no? Sí. ¿Lo ves por fe? Pues eso es lo que cuenta. Ahora, la pregunta. ¿Lo ves resucitado? Sí. Sí. Ahora, ¿lo ves crucificado antes? También. Porque muchos lo ven resucitado, pero no queremos ver al crucificado. Ese échenlo fuera, está feo. No queremos verlo sufrido. Ok, hermano. Hay que ver a Cristo crucificado y resucitado y derramado en espíritu desde el día de Pentecostés. Y también hay que verlo, hermano, como viene, ¿verdad? Entre las nubes, hermano. Perfecto. Así es. Bueno, hermano, no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo, acá está la supuesta llamada Gran Comisión. Sí, es nuestro trabajo, hermano. Ir por todo el mundo, aguas con eso, ¿verdad? Comienza por donde vives. Sí, en tu casa. En tu casa, exacto. Así es, hermano. Y predicar el Evangelio, claro, sin obediencia no sirve. Sí. Ok. A toda criatura, ¿verdad? Porque el Evangelio es para todos. No distinguimos, podemos distinguir a los caimitas. Claro, sí. Si dijera, pues vayan y prediquen solo a los hijos de Dios. No. No dice eso, dice a toda criatura. Ok. Sabiendo que no todos se van a arrepentir. Aquí lo va a decir, fíjate. Pero este 16 es fundamental. Dice, los que creyeran, que no basta con creer, pero comienza todo con creer. ¿Cuál es la primera obra? Creer en el que Dios ha enviado. Y si esa fe es de Dios, va a llevar a las obras. Ok. El que creyere, la que creyere, y fuere bautizado, aguas aquí. ¿Por agua o por fuego? Por fuego. Por fuego. Porque aquí, si no, si leemos literal. Ah, no, yo ya creí y ya estoy bautizado. Sí. No, es el bautismo de fuego el que cuenta. El bautismo de agua, millones lo han hecho y no ha pasado nada. Al contrario, han empeorado. Aquí, ¿cuántos hay que ya se bautizaron? ¿Y cuántos han crecido? ¿Tú? Yo me bauté. Sí, pero ¿ya creciste? No, no crecí. Un poquito, un poquito, ¿cómo que no? Ya engordó. Ya engordó. Bueno. Ya crecí en orgullo. Ya crecí en soberbia. Bueno, mira, eh. Los que creyeran y fueran bautizados, ya explicamos, ¿verdad? No por agua. Serán salvos. Ok, pero no salvo, siempre salvo. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ahora, acá están los cainitas, hermanito. Más el que no creyere, será condenado. ¿Quiénes son los que van a ser condenados? Los cainitas. Aquí no lo está diciendo Jesús otra vez. No nos está diciendo que todo mundo va a creer. Nos está diciendo que hay quien va a oír, no va a creer. Esos son los cainitas, que no se arrepienten. Ahora, mira, estas señales seguirán a los que creen y obedecen. Hay señales, las señales son manifestaciones del Espíritu Santo. Fíjate. En mi nombre echarán fuera demonios. Ok, ¿a qué demonios? Porque yo no estoy pensando en exorcismos, ¿verdad? Así es. Estoy pensando en someter demonios. Es lo que quiere decir Yeshua cuando dice echar fuera. Más bien es someter demonios. Ok. ¿Hablarán nuevas lenguas? De aquí se agarran los de la iglesia pentecostal. Si no hablas en lenguas, no tienes... A ver, ¿qué? ¿Qué son tonterías? A ver, vayan a hacer sus negocios para allá, papá. ¿No? ¿No? Ok, hermano. Entonces, hermano, ¿cuál es la lengua que hay que hablar? Pues sí, el lenguaje de la palabra, hermano. El amor, claro. Ok. Ahora, ¿tomarán en las manos serpientes? ¿Esto es literal o es espiritual? Es espiritual, hermano. Si lo tomas literal, pues vas a ir a agarrar el... No, pues el Señor dice que no me va a pasar nada. Voy a agarrar una tarántula y me la voy a poner aquí. Entonces, ¿cuáles son las serpientes, hermano, que vamos a asumir? No, claro, hermano, no hay más. Exactamente fue llamado. Así es, hermano. Y si bebiesen cosa mortífera, no les hará daño. Tampoco es literal. Hay una cobertura, ¿verdad? Si algún hermano, por ejemplo, no tiene agua, pues alguna agua ahí medio rara tomas, hay una cobertura. Pero no por eso te vas a ir a tomar aquí, hermano, un poquito de cianuro, ¿verdad? Líquido. Y son doctrinas, hermano, que tú las puedes discernir y no te hacen daño, no te contaminan. Entonces, si toman, bebieran cosa mortífera, ya lo explicamos, es espiritual, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán aguas con esto, ¿verdad? También no es correcto. No, hermano, es espiritual. Nosotros no podemos sanar a nadie, a empezar. Luego, la imposición de manos, pues de nada sirve. Ahora que si se sirve, pues siempre y cuando el enfermo tenga fe. Claro. Así sí, pero yo no recomiendo estar ahí. Porque, hermano, no, no. Lo que san es la palabra, ¿no? Sí, sí. Ok, hermano. Bueno, pues finalmente, entonces, el 19 y el 20, el Señor, después de que les habló esto, fue recibido arriba en el cielo. Lo puedes ver en Hechos 1, del 9 al 11. Se sentó a la diestra de Dios, pero no porque sea menor que el Padre, ¿verdad, hermano? Perfecto. Y ellos saliendo, pues hicieron lo que Dios les pidió, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor, como nos ayuda a nosotros, confirmándolos, vindicándolos con la palabra y con las señales que les seguían. Entonces, sí hay señales que siguen, pero nosotros ya lo vimos espiritual, ¿verdad? Ok, hermano. Gracias.